¡Ajá! Tengo piel y corazón Con lo que me hizo portable Ya no te puedo entender Siento ganas de marcharme Y de no volverte a ver Pero después me acaricias Te arruñas de mi calor Para ti parece un juego Lo que para mí es amor Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Estás gastando mi vida No te importa mi dolor Tu me hagas todos los días Hablo acerca de tu amor Es hora que consideres Y que lo trates mejor Yo no soy un cubete Tengo piel y corazón Lo que me hizo portable Yo no te puedo entender Tengo ganas de marcharme Y de no volverte a ver Pero después me acaricias Te arruñas de mi calor Te arruñas de mi calor Ahora a ti parece un juego Lo que para mí es amor Es un veneno Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Es un veneno Tu amor es un veneno Sin embargo lo quiero Para poder vivir Para poder vivir Es un veneno Es un veneno Y a seguir Con la invasora Santo Domingo Para la gente de Coatzacoalco De la Cruz Hasta la ciudad de México Sobre mis sienes Brilla la escarcha Que me deja el tiempo Y de la vida Tengo un montón De conocimiento Y hoy te vengo a pedir Un poquito de amor Porque puedo quererte Como un señor Tengo a mi vida La inmensa dicha De tu presencia Para ofrecerte Noches divinas Con mi experiencia Y hoy me sobra valor Y lo confieso ahora Que sabré hacer de ti La gran señora Siente Sé Que junto a mí Eres muy pobre Sé Que en realidad Yo soy más viejo Pero te puedo amar Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor al viejo Solo te pido Que seas conmigo Y a mi sincera Que así por siempre Será mi amante Mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Y así conmigo Ni amor Ni nada Me faltará Por favor Estás bailando Con el gato cartas Sí Ojalá Macumba Macumba Sé 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 Que para mí Eres muy pobre Sé, en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar, cuando tú quieras Para hacerte feliz, con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo, real y sincera Y así por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y así conmigo ni amor ni nada te faltará Y así conmigo ni amor ni nada te faltará Y nos seguimos con la cumbia, con la mano arriba Con la mano arriba Y nos vamos con la cumbia La cumbia legendaria Vamos, Santa María Mixtequilla Santa Catalina de Siena 2023 Vamos a bailar Que lo bailes con Rojas Con Sacualco, Zoracruz Con Sacualco, Zoracruz Con Sacualco, Zoracruz Con el orden de Juan de Perón Vamos a bailar Otra noche te quedé abajo en las horas Y no nací con pelo Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Tengo frío Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo mojete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer Otra noche te quedé abajo en las horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Guajaja Como lo baila Rocío Vamos, vamos, vamos Se dira Guا, gua ¡Vamos! 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 ¡No te duermas, hijo! ¡Cumbia! ¡Viva la cumbia! La cumbia legendaria Super Tauro Ay Chabela Chabela Tú sabes a lo que sabes Ay Chabela Chabela Tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chabela Contigo quiero enfistarte Dame gusto Chabela Contigo quiero enfistarte Nos vamos mañana Hasta que amanezca el día Nos vamos mañana Hasta que amanezca el día Para la sultana La tierra de la alegría Para la sultana La tierra de la alegría Nos vamos mañana Chabela Para la sultana Nos vamos mañana Chabela Para la sultana Allá para todo el equipo de la impulsora radio Saludos, saludo, saludo Saludos a mi maravillismo Páquitos 2, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 3,-7, 12, 3,-8, 9, 10, 12, 3,-8, 12, 2, 4,-0 Carmen, se me cae la cadenita, el hijo de Nazareno que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, que me cae tu retrato, de un pañuelito blanco, de un riso de tus cabellos Carmen, que un riso de tus cabellos, de un riso de tus cabellos Carmen, que un riso de tus cabellos Carmen, mi maravilla no sentida, fue la parte de mi vida Carmen, que me cae tu retrato, de un pañuelito blanco, de un riso de tus cabellos Y un riso de tus cabellos, Carmen, un riso de tus cabellos Y que siga la copia En la pequeña belleza de México Y nos vamos hasta la ciudad de México Y continuamos, continuamos con usted Con la mano arriba, con la mano arriba Somos de mis tequillas, y venimos a cantar Agarren a sus parejas, que la van a empezar Amigo negro, José Y ahora Amigo me cita ella, y como enamorado Yo la voy apretando Y voy acomodando para bailar, todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero aprendo que bailo Cuando la cumbia, pues desde allí me aparta Y agarra su bollera Puede de tu batonera, moviendo en tanera, que piensa y baila, mami Málame, dulacita, mírame sigue y acosame que la cobre sabrosita y me responde un grudito con tu brazo Málame, dulacita, mírame sigue y acosame que la cobre sabrosita y me responde un grudito con tu brazo Y ahora para ustedes Desde el norte del país Ay, yo soy el pipiripao Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me diste tu guayabita Ay, yo soy el pipiripao Y aunque no soy muy carita Ha de ser por mi sabor Mi chiquitita que me diste tu guayabita Y me diste la guayaba, pero Si me diste la guayaba Cuando me sigan mujeres Yo soy el hombre que las quiere Y me diste la guayaba, pero Si me diste la guayaba Cuando me sigan mujeres Yo soy el hombre que las quiere Y ahora Juanita Juanita de Cuba Háganle la rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esta morena cubana No va a ser hasta su edad Hay una mi negra que la apura Sabrosura Tiene tu morena que dos de esa me la apura Pobre que baila su torre y reina donde quiera Pobre esa marcha con que mueve su cadera Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana El beso de la gente es abroto como un jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo te tienes de poter igual que Juana Baila como Juana la cubana Yo no bailo de la Juana me quedo de la gente Baila como Juana la cubana Ok Con ustedes De la finca Santa Teresita de Jesús El maestro Sergio Muñoz Álvaro Que vaya un saludo para toda la familia bonita directamente De Santa Teresa de Jesús Foria disfrutando Mucho cariño En esta hermosa noche Allá hasta las chuopas Las chuopas Veracruz Hola la gente Eso Bonito No renunciaré Para la gente radical en Huaxacuacuacos Veracruz Por allá también Y hasta el ingenio Santo Domingo Familia Santos Carrasco Toda la gente bonita Puerto Escondido Oaxaca Santa María Huapulco Y ahora La bala bailar la bala La bala bailar la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailar la bala la bala la bala la bala la tienes que bailar Porque si tú no la bailas la pueden disparar La bala bailar la bala 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 la tienes que bailar la bala la bala la tienes que bailar la bala la bala la bala la tienes que bailar la bala la bala la bala la tienes que bailar la bala la bala la bala la tienes que bailar la bala la bala la bala la bala la tienes que bailar la bala la bala la bala la bala la bala la tienes que bailar la bala la bala la bala la bala la bala la bala la tienes que bailar la bala 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 la bal Allá para la gente bonita, directamente desde Cardeal de Veracruz Mano a la barriga, todos Mano a la barriga, todos Mano a la barriga, mano a la barriga Todos, una sobradita, una sobradita Una sobradita, una sobradita Todos en un pie, todos en un pie Todos en un pie, todos en un pie A cambiar de pie, a cambiar de pie A cambiar de pie, a cambiar de pie Hagan un silencio, hagan un silencio Hagan un silencio, hagan un silencio ¡Hagan una boya! ¡Hagan una boya! Háganos una bulla, háganos una bulla Háganos una bulla Háganos una bulla Háganos una bulla, háganos una bulla Háganos una bulla, háganos una bulla No te asombres si te digo lo que fuiste Háganos una bulla, háganos una bulla Háganos una bulla, háganos una bulla Háganos una bulla, háganos una bulla, háganos una bulla 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 La, 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 la Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre cargada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un día de marco de enero, aunque no llegue primero Un caballito terrero, que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, y verás las cosas buenas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene Pero mira, mira, mira Pero mira, mira, mira Pero mira hacia arriba Pero mira hacia arriba Y sigue bailando, sigue gozando Vamos con el coro Suena y dice Santa María Pistenquilla Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oye Y el aplauso es para ustedes amigos, amigos Claro que sí, muchísimas gracias Vamos a continuar, vamos a continuar con el ambiente bonito Algo que nos solicitaron por ahí maestro Claro que sí No podía faltar en nuestras festividades Así la música tropical También no podía faltar nuestra música regional Una hermosa joya de nuestra música regional Para todas las personas que deseen pasar a bailar y disfrutar Esta hermosa joya Suena y dice el fandango The One La hermosa joya de nuestro Quedan a bailar y disfrutar Suena y dice el fandango La hermosa joya de nuestra música Dice el fandango La hermosa joya de nuestra música La hermosa joya de nuestra música Y a la hermosa joya de nuestra música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!